¿Qué es el Teniente Pérez? Yo soy de Petén, es un departamento de Guatemala. ¿Y qué los motivó para unirse a las Fuerzas Especiales, CAIBIL? Bueno, el curso CAIBIL es donde nosotros aprendemos las habilidades y técnicas de combate en condiciones extremas. Estamos capacitados para cumplir la misión, cueste lo que cueste, incluso cuando estamos ya hasta el límite de nuestro cuerpo, pues realizamos las diferentes actividades o la misión que tenemos. Muy bien. ¿Y qué han aprendido a través de la competencia? Bueno, esta competencia es muy importante ya que nosotros venimos a conocer un nuevo tipo de armamento, como la ametralladora MK19, el mortero lanzagranadas M320. Muy importante, también conocimos un traje para gas tóxico que es el MOP40. Sí. Eso es muy importante para nosotros que esa experiencia y los conocimientos, pues vamos a trasladar a nuestro país también. Ok. Y este, Cabo Vázquez, ¿cuál ha sido el evento más difícil hasta ahora en la competencia? Yo pienso que para nosotros tal vez no es tan difícil, pero sí es bastante extenso. Ha sido la marcha, que es un evento que es bien importante para nosotros porque podemos poner a prueba nuestra habilidad, ¿verdad? Entonces, creo que no es tan difícil, pero sí es muy exigente y muy extenso. ¿Cuántas millas fueron? Fueron 12 millas. 12 millas. Ok. Pues me han dicho que están en muy buena forma física. ¿Cómo ha estado la parte física de la competencia para ustedes? Muy bien, muy bien organizada, muy buena, lo que sí es algo fuerte porque los eventos son seguidos, son simultáneos. Pero sí, muy buena, muy buena competencia física. Ok. Sí, nos pareció bien a nosotros. Sí, y así en general, en cuanto a la competencia del mejor guerrero, ¿cómo creen que van? ¿Cómo va la competencia? Vamos, nosotros estamos ahorita, ya terminamos la prueba de natación y pues estamos en espera ahorita de los resultados. A ver cómo van a estar los resultados de los demás integrantes y el de nosotros. Ok. ¿Y cómo se han sentido aquí en el estado de Arkansas? ¿Cómo ha estado el compañerismo en la competencia? ¿Cómo nos han tratado? Cuéntame un poquito de esa experiencia. Bueno, pienso que es compartir conocimientos. Son muy amigos aquí en Arkansas. Todos nos han brindado apoyo, tanto moral como... Nos han dado palabras de motivación, ¿verdad? Nos han motivado siempre. Son soldados que son igual que nosotros en Guatemala, muy disciplinados. Entonces, creo que es bonito compartir siempre y compartir experiencias nuevas porque podemos ir a Guatemala a contar lo que hemos vivido, ¿verdad? Entonces, creo que todo es importante. Igual nosotros aprendemos de ellos, tanto ellos como de nosotros, ¿verdad? Ok. Pues para nosotros es un placer tenerlos aquí representando a Guatemala en la competencia del mejor guerrero 2017. Espero que vengan el próximo año y también es un orgullo latino tenerlos aquí en el estado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros estamos bien orgullosos de venir a representar a Guatemala, al ejército y a las Fuerzas Especiales Caibil en este país porque somos los primeros que venimos a esta competencia a conocer y participar en dicho evento que es muy importante y tuvimos buenas experiencias. Muchas gracias. Gracias. Caibil. Caibil.